Hoy tomamos conocimiento de que empezó la veda de pesca en la provincia de Formosa por un año. Sí, en realidad lo que hicieron fue patear la pelota. No es que tampoco se quemaron la cabeza diciendo, ¿qué es lo más conveniente para nuestra provincia? Simplemente dijeron, ¿cómo viene la veda? Mirá que el 31 de octubre termina la que comenzó el 1 de noviembre del 21. ¿Y qué vamos a hacer? Y prolongarlo un año más. Así de sencillo. A ver, ya estábamos en veda desde hace un año. Exacto. Y ahora prolongamos un año más. Exacto, porque un poco fue la idea de la veda extendida que se había implementado desde el 1 de noviembre del 21, fue para supuestamente proteger el recurso por una cuestión de la bajante que tuvimos, que fue de público conocimiento, en toda la región por la bajante histórica del Paraná. Claro. Pero, ¿qué pasa? Después de eso, digamos que nadie... El problema acá no es la veda o la modalidad que se implementa en la veda. Acá el gran problema que tiene Formosa y que tiene la región en sí son los controles. Porque si vos no controlás, es como que vos que sos abogado lo entendés bien. Podemos vivir en un mundo de leyes, pero si no hay alguien que controle, que se cumpla la ley y se complica la cosa. Claro, claro. Y te hago una pregunta. A ver, esta veda, por supuesto, rige hasta la mitad del río, donde empieza el territorio, en este caso acuático de la República del Paraguay, ellos tienen su propia legislación. Ahora, ¿de este lado podemos estar cuidando mucho el recurso y tícola? ¿Del otro lado, de la mitad del río, pueden estar los mayoneros llevándose todo? Claro, ese es el tema. Porque vos tenés una... digamos, el límite natural es el canal. Que por ahí... para que la gente por ahí entienda, no es que estás a mitad del río y ese es el límite exacto. Porque el canal va serpenteando y muchas veces se tira más hacia la costa paraguasa, a veces se tira más hacia la costa argentina. Esto pasa en todos los ríos y, bueno, más o menos lo que se hace es a ojo. Pero sí, el tema es que acá siempre se tiraron la pelotita entre los dos. Siempre es mucho más fácil culpar al del frente. Es como pasa en Corrientes, que se tiran la pelotita entre chaqueños y correntinos, correntinos, santafesinos y entrerrianos, los que están también en Buenos Aires y los entrerrianos. Entonces... pero el punto es sencillo. Si no hay controles... fíjate vos que Paraguay también arranca el 1 de noviembre con una vida total hasta el 15 de diciembre. Y ahí ya se liberan y es como que todo... Utilizan el viejo sistema que es el que se calcula en que es la época del desove de las huevas. Entonces es como decir, vamos a dejar descansar al recurso hístico para que pueda alargar estos huevos. Ese es el tema. Acá simplemente va a ser la veda extendida donde la pesca deportiva va a estar permitida de viernes a lunes, la pesca comercial de lunes a viernes y la extracción de carnada viva de martes a sábados. A ver, Luis, vos has hecho un seguimiento o tenés conocimiento de cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el tamaño de los ejemplares de las distintas especies pescables, digamos. Y mirá, vos tenés ciertas zonas de lo que es la cuenca del Paraná donde te podés asegurar bichos de gran porte, digamos, llámese de todo lo que es desde el norte de Itaibaté, en Corrientes, hasta más o menos empedrado, la zona de confluencia de lo que es Isla del Cerrito también. Puedes encontrar bichos de gran porte, digamos, surubíes de 50, 60 kilos, algún que otro manguruyú de 80 kilos y dorados de 15 kilos tranquilamente. Hacia esta zona ya es muy difícil conseguir ese portacabos, tenés que tirarte prácticamente en agua del río Paraguay y si conseguís un ejemplar de surubí de 15 kilos y prácticamente conseguiste una pieza tremenda. ¿Por qué es esto, Luis? ¿Por la sobreexplotación o porque la zona naturalmente no permite el desarrollo de los animales de tal tamaño? Y eso un poco tiene que ver más con el factor natural, aunque también obviamente incide la depredación porque, digamos, en registros históricos nunca, mirá que tuve la oportunidad de recorrer los pesqueros y si bien el pez lo que va haciendo va río arriba siempre, digamos, no hay registros de bichos de gran porte fuera de las zonas donde yo te mencioné. Es decir, en el Alto Paraná siempre estuvieron los grandes reproductores, digamos. Pero después, en toda la zona del río Paraguay y Bermejo por ahí, tiene algunos ejemplares que pueden ser de un porte considerable. El río Bermejo ha tenido un par de capturas que fueron registradas. Después, lo que no se registra y es difícil, pero se han obtenido ejemplares de 30 kilos para arriba en Surubí o en Dorado también, de portes similares a los que conseguís en Alto Paraná. Pero después, río Paraguay y ahí es difícil porque, primero, no hay registro. Segundo, los controles son escasos, muy escasos. Y tercero, que prácticamente los que se dedican a la pesca comercial, sobre todo, no se toman el tiempo de una foto, una selfie, algo que además se implementó no hace mucho tiempo. Entonces, obviamente te tenés que quedar con la versión del pescador que siempre he tomado como mentiroso también. Es como dicen, el único, el pe, el único bicho que sigue creciendo o estando muerto. Luis, te hago una pregunta. Durante la VEDA, ¿existe la posibilidad de hacer a un sector, en algún lugar, una pesca controlada con animales que se devuelven al río o está totalmente prohibido? Bueno, acá lo que yo estuve leyendo de la reglamentación de Formosa, digamos que no existe una... A ver, se entiende como pesca deportiva lo que es pesca con devolución. Siempre que vos estés hablando de pesca deportiva, es pesca con devolución. De lo contrario, sería una pesca extractiva. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, Formosa, una de las cosas que es llamativa, es que vos, un permiso de pesca, prácticamente tiene un valor irrisorio, por decirlo de alguna manera, no así como en otras provincias donde vos tenés un monto importante y te lo habilitan, es decir, vos pagás por, ponele dos días de pesca mínimo, por más que un día. Voy a pescar un día. Y te dicen, bueno, sí, pero yo te tengo que vender por dos días. No importa si vos cae uno, yo te vendo por dos días y son determinados pesos. Después te prometo actualizar los números, pero para que te dé una idea, podés hablar entre 500, 1000 pesos, más o menos, los permisos de pesca por dos días. Yo, la última vez que, mira, para que se entienda lo que estoy diciendo, cuando en corriente salía 400 pesos la licencia por dos días de pesca, acá en Formosa se cobraba 50 pesos por todo el año. Alapuche. Esa es la gran diferencia. Entonces ahí también es donde vos tenés, empezás a tomar un poco dimensión de la importancia que se le da al cuidado del recurso natural. Es decir, cobras dos mangos, no controlas el río. El tema de, yo charlaba con amigos pescadores, que son pescadores, son pescadores, gente que va y participa en torneos, va y pesca en otros lugares de acá de la región litoral. Y están molestos con este sistema porque también lo toman como que es una excusa del gobierno para no pagar el subsidio que se pagaba antes. Entonces, no sé si te acordás, Gabriel, que cuando entraba esa veda de que nadie podía estar en el río con una caña, los pescadores comerciales recibían un subsidio. Hoy por hoy no. Te dicen, no, te vamos a dejar seguir pescando, pero olvídate tu subsidio. Yo no sé si esto es lo mejor porque, en definitiva, tampoco estamos hablando de una erogación importante de las arcas de la provincia porque se entiende que los pescadores comerciales de acá, de la provincia de Formosa, de la ciudad de Formosa, más que nada, porque en el interior no existe prácticamente, no hablas de un número muy grande de mayoneros, como se los conoce o se los denomina habitualmente. Entonces, por ahí sería, si es por eso, es mejor pagarles el subsidio que haya que pagarles y dejar tranquilo el río porque el pescador deportivo entiende que si no se puede pescar por un mes, un mes y medio, y lo va a entender, se va a aguantar las ganas, o a lo sumo se va a ir a pescar en otro lugar donde esté permitido, que sea el Chaco, Santa Fe, o lo que sea. Pero, sinceramente te digo, para mí no es la solución, primero y principal, porque no ayuda en nada esta modalidad de pesca extendida donde nos turnamos para pescar, porque es como que le estás castigando igual al río en todo momento, y segundo, que no hay controles para que se entienda, y un poquito, y por qué siempre hago la comparativa con otros que hacen un poquito mejor las cosas. Corrientes no va a tener una veda, pero ¿qué hacen ellos? Primero y principal, hablaron con los mayoneros, hablaron con los prestadores de servicios que venden los servicios de pesca, digamos, a nivel nacional e internacional, hablaron con la provincia vecina, que es con el Chaco, con el que siempre tienen ciertos chispazos, digamos, y también se pusieron de acuerdo con la gente de Paraguay. Y a partir de ahí dijeron, bueno, va a ser pesca deportiva, va a ser obligatoria la devolución, es decir, nada de encontrar con un bicho raro dentro de la lancha, porque te caen con todo el peso y la multa es tremenda, y si detectan algún cardumen, porque suelen aparecer cardúmenes, ahí directamente se restringe a través de controles exhaustivos, se restringe la zona de pesca, es decir, si tienen, una vez que se localiza un cardumen, se lo sigue a modo de escolta, para que se entienda, entonces ningún pescador puede ir y hacer las matanzas que han hecho con cardúmenes de zurubíes y de dorados. Entonces, eso, digamos, habla un poquito de concientización para el cuidado del recurso. Lamentablemente acá en la provincia no, esto de decir hoy comienza la veda es simplemente un titular, pero si voy a analizar a fondo, no tiene mucho asidero en el sentido de decir hay realmente una preocupación por el recurso natural. Y en esto, déjame aclarar, Gabriel, quiero por ahí dejar de, digamos, dejar de lado a los técnicos que entienden cómo se deben hacer las cosas, pero lamentablemente a veces esto es más una decisión política que tecnocrática, entonces ahí es donde lamentablemente caen todos en la misma bolsa. Hola. Sí, 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 Luis, te estaba escuchando. Bueno, a ver, entonces, un año de veda deportiva y comercial y, bueno, como vos decís, la salida fácil. Una salida fácil, totalmente, totalmente de acuerdo porque ni siquiera te habla una veda extendida, pero no te aclara bien, no hay una, digamos, una letra chica donde te habla de las especies, no te habla, acá, por ejemplo, lo que yo te comentaba recién, este tema de los cardúmenes, ¿qué pasa si llega a aparecer un cardúmen? Y acá no dice nada al respecto, entonces, prácticamente aparece un cardúmen que se ofrece frente a la ciudad y se pueden mandar todos, bajar la lancha, meterse allá y vamos y vamos entre las cañas y las redes, vaya, como pelota y cardúmen. Desapareció, sí. Ese es el problema y por eso también quería hacer esa aclaración porque tengo gente a la que conozco y la que respeto mucho y a la que también he interpelado por estas decisiones de fauna y la gente que maneja la técnica, la gente idónea, digamos, te dice, sí, tenés razón o en plantear esto o en reprochar esto, pero a veces las decisiones políticos y no podemos hacer nada nosotros porque lamentablemente nunca llegan a los puestos jerárquicos los que entienden del asunto y simplemente acatan órdenes de gente que, ya te digo, Gabriel, no tienen la más mínima idea de nada, pero bueno, por cuestiones políticas hay que hacerlo así y al que le guste bien y al que no, lo siento. Totalmente. Es una pena, Gabriel, es una pena porque estamos hablando de un recurso que es de todos, incluso el que nos pesca, a él también le pertenece lo que está en el río. Totalmente. Gracias, Luis, muy amable. Por favor, Gabriel. Como siempre nos explicás cosas que tenemos que saber, pero bueno, solamente los pescadores y la gente que está vinculada a la industria del turismo conoce. Gracias, te mando un abrazo. Por favor, un placer, que tengan buen día.